Bueno, hemos finalizado nuestro mes de Castlevania por todo lo alto, e iniciamos un nuevo año, repleto de videos que no te puedes perder. Así que prepara tu cócoro para un viaje de nostalgia, porque estas son 5 joyas del anime perdidas en el tiempo, parte 5. Yo soy María, y esto es Proyecto Sol Naciente. Antes de arrancar, recuerda darle amor a nuestras redes sociales, sabemos que te encantarán. Número 5. Dirty Pair. Viniendo de las novelas ligeras, tenemos una franquicia ochentera que, de la mano de Haruka Takachiro, nos cuenta la historia de Kei y Yuri, dos miembros del equipo 234 de los consultores de problemas, con el nombre código de Lovely Ainels, quienes trabajan para la corporación que recibe el nombre de World Welfare Works Association, la cual trabaja resolviendo todo tipo de situaciones a escala planetaria. El equipo de las dos sexys chicas resulta altamente efectivo en su trabajo, pero bastante destructivo en sus misiones, por lo que reciben el nombre de Dirty Pail, uno que a ellas no les acaba de sonar, pero se lo han ganado a pulso gracias a su talento natural para hacer que los problemas crezcan en cualquier situación. Como ya dijimos, la serie cuenta con una novela ligera, pero también tiene una serie anime, varios capítulos OVA, una serie en manga e incluso una película, así que tienes bastante de Dirty Pair para explorar y conocer más de esas historias que cautivaron al público de mediados de los años 80. Ahora saltamos al año 94, con esta serie que Nippon TV nos regaló, junto con Tokyo Movie Shinsha, cuando los Mecha eran los que mandaban la parada. Casualmente la historia nos sitúa en el 2020, en donde los avances tecnológicos han permitido que los humanos construyan grandes robots, como no, controlados por humanos. Si me preguntan, yo nunca vi nada de eso el año pasado, pero continuemos. Eso último dio paso a los juegos de la lucha metálica, un evento deportivo en donde los robots se parten todo para convertirse en el mejor. Y como el giro de trama y las organizaciones maléficas estaban a la orden del día en los 90, tenemos a la Máscara de Hierro, una que quiere convertir a los concursantes en armas de guerra que puedan ser construidas en masa. Bueno, resulta que la Máscara de Hierro, por un ataque de envidia, intenta raptar a Shoko, quien es la programadora responsable de la creación del mítico Varón Rojo, un superrobot pilotado por Ken Kurenai, que ha sido el ganador del título mundial de luchador metálico. Y aquí inició una guerra que durante 49 episodios nos mantuvo pegados a nuestros asientos, siempre esperando ver combates espectaculares, acompañados de buenos dibujos y animación. Y en definitiva, tuvimos lo que buscábamos con esta serie. Número 3. Bubblegum Crisis. Ahora, vamos a hacer un salto al futuro, porque este canal lo tiene todo. Y vamos a hablar de esta serie de OVAs producidas por Yumex en el año 87 y 91, que nos relata una historia cyberpunk, las cuales eran todo un boom en los 80's. Bubblegum Crisis nos transporta al año 2032, donde Japón ha quedado cultural y geográficamente dividida en dos por culpa de un gran terremoto, y como era de esperarse, una megaorganización conocida como Genom, se dedica a manufacturar formas de vidas cibernéticas llamadas boomers, los cuales deberían estar al servicio de la raza humana. Pero en manos equivocadas se convierten en armas letales. Es ahí donde el gobierno se ve la necesidad de crear la policía A.D., que se especializa en investigar los casos donde los boomers están involucrados. Sin embargo, en esta aventura al mejor estilo de Blade Runner, nos centramos en el equipo mercenario de las Night Sabers, que es conformado solo por mujeres, y en el cual nos encontramos con Cilia Stingray, la hija del científico responsable de la creación de los boomers. Priscila S. Asagüiri, una cantante en una banda, pero también es una guerrera motorizada. Nene Romanova, un oficial de la policía A.D. y hacker del equipo. Y Lina Yamazaki, la especialista en combate del equipo de las Night Sabers. Bubblegum Crisis, únicamente tiene 8 ovas y un reboot, de la década del 2000, así que es una obra que puedes devorarte en poco tiempo. Y si eres amante del cyberpunk y batallas épicas contra robots, definitivamente debes darle una oportunidad. Número 2. Get Backers. En este lugar del top, tenemos una obra realmente desconocida para muchos, pero sin duda, es una que se ha ganado su estatus de joya por derecho propio, ya que contiene grandes dosis de acción, personajes entrañables y un tema muy poco común, pero bastante gozable, y en lo personal, que a mí me encanta. Jinji Amano y Ban Mido, son una pareja de recuperadores que trabaja en el área de Shinjuku, en Tokio, y a pesar de su apariencia algo desaliñada, ambos guardan grandes poderes en su interior, que les ayuda cuando la situación se pone complicada. Por un lado, Jinji posee el poder de generar cantidades exageradas de electricidad en su cuerpo, y Ban posee un agarre de 200 kilos, además de una habilidad casi sobrehumana en el combate cuerpo a cuerpo. Pero lo que realmente le pone sabor a este personaje, es su habilidad de usar el Yaghan, un poder que hace que quien lo mire a los ojos sufra alucinaciones y vean lo que Ban quiere que vea. En el camino, la pareja de recuperadores irá conociendo nuevos personajes, topándose con enemigos cada vez más poderosos, y encontrándose con personajes de su pasado, revelando poco a poco que el trabajo de recuperación es más de lo que parece, y nuestros personajes esconden muchos secretos. Así que, por sus altas dosis de acción, todas sus intrigas, dibujos y animación, Get Backer se ha ganado un muy merecido segundo lugar en nuestro top. Ya casi llegamos al final de este video, pero no sin antes invitarte a suscribirte, dejarnos un super like, y decirnos en la cajita de comentarios qué series pondrían en un futuro top de 5 joyas del anime perdidas en el tiempo. Número 1. Blucid. Y para cerrar este video con broche de oro, tenemos un clásico repleto de mitología japonesa, mezclada con mucha, pero mucha acción. Blucid es un anime que vio la luz, en el ya lejano 94, y es la adaptación de la obra de Yuzu Takada, para cómic Ganma. La historia nos sitúa en la vida de Momiji Fujimia, una chica que lleva una vida normal, pero un buen día, al ir para la escuela, un misterioso hombre con ojos de gato y hojas afiladas que salen de sus brazos, intenta matarla, y casi lo consigue de no ser por la intervención de dos oficiales del gobierno. Momiji queda bastante confundida, porque los ojos de gato, la llamó Kushinada. Así que, se va a la biblioteca a investigar, y encuentra que Kushinada, es una princesa de la mitología japonesa, que cuenta con la habilidad de detener a los monstruos, conocidos como Aragami. Una vez en su casa, Momiji es atacada por las vainas, que le susurran Kushinada, y estas a su vez, son controladas por un Aragami llamado Oroshi, y es aquí donde se arma la pelea, porque el ojo de gato aparece, y se revela que su nombre es Mamoru Kusanagi. Y al mismo tiempo, la pareja de oficiales del gobierno, hacen su aparición otra vez, y se presentan como el centro de administraciones terrestres. Es a partir de ahí, que Momiji deberá aliarse con ellos, para combatir a ese Aragami, y frustrar sus planes. Blue Seed no solo es un anime con todo el sabor de los años 90, sino que con sus grandes dosis de acción, y la exploración de la mitología japonesa, siempre te mantendrá al borde de tu asiento. Así que hemos querido recomendarla como la campeona en este Top 5. Esperamos que hayas disfrutado de este Top 5, de joyas del anime perdidas en el tiempo. Recuerda que yo soy María, y esto es Proyecto Sol Naciente. ¡Hasta la próxima!